Esta alianza para el bilingüismo es crítica para el desarrollo de Costa Rica. Lo es así. Hoy en el mundo, el lenguaje global de los negocios es el inglés. Hoy en el mundo, el lenguaje de la ciencia y la tecnología es el inglés. Como lo dijeron acá las compañeras, como lo dijo el señor ministro, también en muchos países del mundo, independientemente que su lengua materna no sea el inglés, el hecho de compartirla como lengua nos permite comunicarnos de manera más fluida. Y esa es la aspiración del gobierno de la república. Hace unos días también anunciábamos nuestro trabajo para que en el año 2021, todos los centros educativos del país, del MEP, la red de más de 4.500 escuelas y colegios, tengan acceso a tecnología y a banda ancha en una intranet que comunique todo el sistema. Y eso es un gran objetivo país. También el acceso a la tecnología para que todas y todos tengamos la herramienta tecnológica y digital para el siglo XXI y para que Costa Rica sea líder en esa materia.